y estatales que habría un control de quién entrara y saliera de su residencia, que no tendría acceso a internet ni a un teléfono y esto con el argumento de que prepararse para el caso en la cárcel de Brooklyn sería muy complicado ya que no pueden ahí introducir algunas cosas que necesitan como las computadoras o ciertos electrónicos, entonces este argumento pues fue descartado por el juez. La fiscalía fue contundente con sus argumentos, dijo que más que un riesgo de fugarse es un hombre peligroso para las posibles víctimas y testigos y para la investigación también que temen obstrucción de la justicia recordando parte de la evidencia como videos, mensajes donde la fiscalía según lo dijo ha tratado de manipular a las víctimas para que no declaren. En realidad esa era la preocupación de la fiscalía y vemos que el juez pues les hizo caso a lo que ellos tenían por decir.